Yo pensé, cuando después el paciente declaró, yo he venido aquí a Lima, yo he venido aquí a mi tierra porque yo ya me andé inoxicado allá y yo quiero morir acá en mi tierra. Estoy con un problema de tipo diarreico permanente y creí que aquí me podía resolver el problema. Entonces, como inmunológicamente estos pacientes están totalmente deprimidos, sobre todo en la etapa final, cuando se hace el conteo de los linfocitos CD4, que es la característica célula inflamatoria crónica que toma el virus, la destrucción llega a tal extremo, como voy a repetir, que no se puede llegar a formar granulomas y en la inversa de lo que dijo el doctor, busquen ustedes otras enfermedades, como ya más o menos les mencioné, de esa enfermedad que el doctor les acaba de decir, que busquen, bueno, que enfermedad de tipo no permite la formación de granulomas. Ahora les estoy, y no vayan a confundirse, que el VIH va a formar, entre comillas, granulomas. Estamos hablando de pacientes que tienen VIH y que paralelamente tienen una enfermedad infecciosa oportunista que es la tuberculosis. Entonces, normalmente, si nosotros adquirimos tuberculosis, vamos a tener adenopatía o vamos a tener lesiones a nivel de otros órganos, pero vamos a encontrar la delal caseoso y alrededor el granuloma, que está constituido por la necrosis caseosa, los macrófagos modificados, que son las células epitiloides, pueden haber linfocitos alrededor y la presencia, y la presencia de las células gigantes a, que serían, no cuerpo extraño, sino las células del Anjans, porque los núcleos se encuentran en herradura localizados hacia la periferia de la membrana, de la membrana de las células gigantes. ¿Algo más, doctor? ¿Algo más, doctor? Ah, solamente quería, puse esta imagen que es la del absceso, porque parece que no reconoce muy bien los polimorfos nucleares. Quiero que vean, este es el absceso pulmonar, ¿ya? Quiero que vean, miren el contenido del absceso, son un montón de células pequeñas con núcleo de aspecto lobulado, miren bien, son pequeñitas, todas ellas, y quiero que lo comparen bien con la, con lo que es el macrófago. ¿Ya? Es totalmente diferente. Acá se ve mejor. Doctor, vean, son células de mayor tamaño, un núcleo está en medio arruñonado. Ven, se nota una clara diferencia con los polimorfos nucleares con los macrófagos, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. ¿Cambiamos el lámina, doctor? ¿Qué hago? ¿Algo, doctor? ¿Tomas? No, doctor. Para no seguir dilatando más, es que avanzamos nomás. El siguiente tipo de necrosis que vamos a ver es la necrosis de tipo grasa. Es una, es un tipo característico debido a la afectación del tejido. Hemos visto la hipoactiva, hemos visto casiosa. Lo que vamos a ver es generalmente una condición muy relacionada al tejido liposo. Puede ser por una panciatitis o puede ser también algunas, se lo hemos encontrado también en impacto por traumatismo en algunas mamas de las mujeres, ¿no? Puede haber un impacto, también se encontraba en esas zonas, ¿no? En todas las zonas que tenga tejido liposo, puede ser por trauma o también puede ser de tipo enzimático. ¿Está bien? El caso que tenemos acá, el fondo es un páncreas. Y por lo tanto, la teología más cómoda que haya sido una pancreatitis probable. ¿Ya? Saben que la pancreatitis hay una instrucción del conducto de WIRSUM. Este va a liberar enzimas que van a digerir específicamente los lipidos que están contenidos dentro de los adipositos. Entonces, si se dan cuenta, vean acá. Vamos a buscar primero un área normal de adipositos para que lo comparen. Los adipositos tienen esta estructura. Más o menos, acá un poco ya está destruyéndose las membranas, pero vean que es una estructura bien delimitada con un núcleo pequeño hacia un extremo. ¿Ya? Y son ópticamente, son vacíos. Lo que pasa es que en el proceso de fijación, el contenido se pierde. En el proceso de paracolorear la lámina, todo eso, se pierde. Entonces, por eso ópticamente son vacíos. En el caso de la necrosis pancreática de tipo... Ahí está. Miren acá. Aparece un contenido de aspecto medio vasófilo claro dentro de los adipositos. Hay una pérdida de las membranas, vean. Ya no se ven delimitadas, sino hay una pérdida de la membrana. El contenido. Lo que pasa es que se está saponificando por un proceso de saponificación porque está entrando en contacto con linfasas. ¿Ya? Entonces, por eso se tiene este fenómeno. Alrededor puede haber un poco de material más vasófilo. Generalmente calcificación. ¿Ya? Con tendencia a depósitos de calcio. ¿Ya? Con tendencia a depósitos de calcio. Y puede contener... Mira, acá ya está a mayor grado. Vean cómo el parénquim... Los adipositos han perdido su estructura, ¿no? Su membrana. Pero es reemplazado por un material vasófilo transparente claro, ¿no? Y a veces rodeado por un depósito de calcio. El parénquima adyacente del pancreático ya ha perdido núcleos, que significa que está entrando también en necrosis, ¿no? El parénquima pancreático. ¿Ya? Y puede... Acá hay algo más evidente, ¿no? Vean. Algunas células adiposas que están acá manteniéndose y rodeadas por un material vasófilo claro, ¿no? A este nivel. Acompaña elitrocitos. No sé si lo pueden ver ahí. Puede haber hemorragia, extravasación de hematías, que es este de acá. ¿Ya? Y inflamación polimorfo nucleares. Que se puede encontrar... Por estos acá. ¿No? Vienen acá. Nuevamente, ¿no? Parte de la membrana del adipósito, que ya está descontinua. El material, ¿no? Este... El saponificado. La parte más vasófila, ¿no? Con depósitos del calcio y detritos celulares, ¿no? Más adyacente, necrosis de la... Ya del parenquima pancreático. Todavía hay un poco de parenquima pancreático viable a este nivel. ¿Ya? Doctor, ¿hay algo más que agregar ahí? Aguárdense ustedes que el páncreas propiamente tiene dos estructuras. La parte correspondiente al páncreas exocrino y la parte correspondiente al páncreas endocrino. Cuando hay una activación, cuando hay una activación, ¿cómo están las enzimas en el páncreas normalmente? Como proenzimas. Y esas proenzimas deben ser activadas y al activarse van a producir... ¿Cuál es la función de las enzimas pancráticas? ¿Para qué sirven las enzimas del páncreas exocrino? Para la digestión. Principalmente para la digestión de las grasas. Entonces, cuando esas enzimas se activan, probablemente digieren, digieren su propio páncreas. O sea, las estructuras del páncreas. Por activación, por activación de las enzimas. ¿Y cuál es una de las causas principales de la activación de las enzimas? Ustedes saben que la pancreatitis es una enfermedad sin exagerar, casi casi el 90% mortal. Y cuando les llega un paciente con pancreatitis, a los familiares hay que decirles, es bien difícil que su paciente se salve. Pero, un 10% puede, dependiendo de la cantidad de necrosis o exervación de las enzimas que hayan digerido páncreas. Porque yo he tenido casos en los cuales los pacientes han entrado por una pancreatitis y se les ha hecho una resonancia magnética en el área. Y donde se encontraba el páncreas, solamente se observaba en el estudio de la resonancia una cavidad. O sea, el individuo había digerido su propio páncreas. Ahora, la grasa que se digiere solamente es la grasa que está dentro del páncreas o la grasa de la cavidad peritoneal. En general, la grasa también puede ser dependiendo de la gravedad y de la extravasación de estas sales. Perdón, de esas enzimas, sobre todo la limpasa pancreática. Ya, porque indiscutiblemente la patología no es un curso que tenga que ver con biopsias nada más y que tenga que ver con muertos. Entonces, piensan ustedes, patólogos, igual una necropsia. Y es lo que nosotros, con nuestro diagnóstico, vamos a tratar de evitar. Entonces, ¿cuál es una de las causas principales y que con más frecuencia pueden inducir a la pancreatitis? La presencia de litiasis en la vía biliar. No se olvide. ¿Y cuál es el mecanismo? Muchas veces baja el cálculo y se enclava a nivel de la ampolla de váter y va a producir una rejurgitación de la bilis o las sales biliares a través del conducto de hueso. Y van a activar las proenzimas. Y se van a producir ya las limpasas pancráticas activadas que van a digerir el páncreas. Algo más. Ah, el alcoholismo también. Y hay otra parte. Ahí podría ser otra pregunta. ¿Cuáles son las causas de la pancreatitis? A ver, doctor. A ver, que sea. Como anécdota, en los tiempos que investigábamos con ustedes, con sus compañeros de años, años superiores, se hizo un trabajo de investigación, más que nada un pilotito, para ver cuál de los tejidos moría más rápido. Se sacrificó un cerdo y se sacaron muestras de distintos tipos de tejidos. Se sacó muestras de tejido cerebral, de páncreas, de estómago, de testículos, y una serie de órganos que se sacó al mismo tiempo para hacer una cine, una cinefotografía para ver cuál de los órganos era el que iba a morir más rápido. Y como conclusión encontramos que el páncreas era de los órganos el primero a morir. Y posiblemente sea por la carga enzimática que tiene cada una de las células del páncreas. Queremos seguir investigando. En ustedes está la voz. Bien, entonces, con la investigación es cuando ustedes aprenden más. Aprenden histología, aprenden química, fisiología, anatomía. Y es más, abriendo un animal vertebrado, ustedes hacen su anatomía comparada. Y van a ver que la anatomía de cualquiera de los mamíferos es muy semejante al humano. Es tan semejante que nosotros podemos hacer la comparación a la páncreas. Y entonces, nuestra diferencia con los animales es solamente religiosa. Anatómicamente, histológicamente, somos el 99% semejantes. Con el cerdo, bastante. Con la rata, bastante. Entonces, lo único que queda es investigar. Cuando ustedes quieran. Y se acase el tiempo también. ¿Qué diferencia hay entre una degeneración y la necrosis? ¿Cuál es la diferencia? Esa es una cosa básica y principal. La degeneración. Las degeneraciones, como la degeneración grasa o una necrosis hepática. ¿Cuál es la diferencia? Que las degeneraciones son regresibles. Y que la necrosis es irreversible. Porque indiscutiblemente, la célula o el grupo de células han muerto. ¿Ya? Eso no hay que olvidarlo. Y la otra. En histológicamente, ¿cómo dicen que esta célula o este grupo de células están necróticas? Histológicamente, ¿cómo la detectan ustedes? Entonces, yo digo, veo mi lámina, ahora la van a ver. Y yo digo, esta célula está necrótica. Esta célula está degenerada. Hay una degeneración grasa. ¿Cuál es lo más característico? Es la degeneración del aparato genético. O sea, del núcleo. No se olviden. Cuando hay destrucción del núcleo. Primero la apignosis, la teriorrex y la teriorisis. Entonces, si hay desaparición del núcleo y encontramos nosotros una masa de colorio sinófilo que corresponde a las proteínas coaguladas con ausencia, con ausencia de material genético, o sea, de núcleo, quiere decir que es un cambio irreversible que corresponde a la necrosis. En cambio, si ustedes encuentran un hígado con las células, con unas vacolas pequeñas, unas vacolas medianas, unas vacolas grandes, hacen la coloración característica para la grasa que es la coloración de sudano. ¿Es irreversible o irreversible? Es irreversible. Porque se le da un tratamiento adecuado al paciente, una dieta rica en proteínas y esa grasa que está acumulada anormalmente, anormalmente en el citoplasma de los hepatocitos, va a irse perdiendo. Y va a haber una recuperación ad índegro. Similar ocurre también con la degeneración hidrópica. La degeneración hidrópica, no necesariamente cuando una célula es lesionada y no llega al extremo de que puede haber un cambio de tipo reversible, va a perder su agua, el líquido que se ha acumulado a nivel del retículo otoplasmático, liso, rugoso, en el intersticio del citoplasma. Entonces la célula va a tener que morfológicamente va a recobrar tanto su fisiología, su bioquímica normal, como lo que corresponde a su estructura de tipo histológica. Yo creo que es importante la diferencia entre necrosis y degeneración. Por supuesto, maestro. Fíjense, ustedes están viendo donde en este proceso, esa conificación de la pancreatitis, en este caso la necrosis, esa conificación, hay consumo elevado de calcio. Y el paciente está en riesgo de morir frente a una hipocalcemia severa y lo que puede morir es un paro cardíaco. ¿El paro en qué forma será? El paro cardíaco. Por hipocalcemia severa. Eso lo llevan en la crema. No, no, es paro en sístole o paro en diástole. Les dejo de tarea. Pero doctor, perdón, el servidor de preguntarles qué es saponificación. ¿Qué es saponificación? ¿Qué es saponificación? La formación de jabones. No se olviden, las enzimas van a romper. A ver, levanten la mano los que ya tienen su diccionario médico, aunque sea en su casa, aunque sea como almohada. Nadie, nadie, no, nadie. ¿Quién de ustedes ha bajado un diccionario médico a su celular, aunque sea? Ah, sí. Que levanten la mano los que quieren ser médicos. Ah, sí. No se olviden. No se olviden. El otro día se organizaba los trabajos experimentales. Realmente, el recortado, hacía trabajos muy buenos. Inclusive ha sido premio en el extranjero. Hecho por los alumnos de años superiores. Vamos a ver la última lámina que corresponde a una necrosis hepática. No puede ser una ponderada. La necrosis hepática generalmente es un estadio ya final, probablemente a una infección. Puede ser viral o un consumo excesivo de la gente de alcohol, intoxicación por fármacos. O sea, cual sea la causa, si esta causa no se detiene, va a terminar en una necrosis hepática. Esta se caracteriza generalmente por ser, si se dan cuenta, hay hemorragia. Hemorragia, una especie de como que necrosis coagulativa, porque hay presencia todavía de los hepatocitos, pero muertos. Porque son hepatocitos sin núcleo, ya, sin núcleo, formando una zona. Y si se dan cuenta, hacia la periferia todavía mantiene algunos con células con núcleo, ¿no? O sea, es como en parches, ¿no? Generalmente este grupo de células preservadas están de la zona periportal, ¿ya? Porque todavía tienen, pueden, les lleva la irrigación, ¿no? Es sanguínea, ¿ya? Entonces, y si se dan cuenta, siendo una necrosis, hay unos que otros linfocitos. No hay marcada, no hay marcado evento de macrófagos, polimorfos nucleares, ¿ven? ¿Ven polimorfos nucleares? No, macrófagos tampoco, ¿no? Recuerdo que es una necrosis diferente, ¿ya? Porque se caracteriza más bien con una especie de combinación de coagulativa, con hemorragia, con preservación de áreas, como es este de acá. Se está preservando esta área, que generalmente son las zonas periportales. Vamos a buscar una mejor preservada. Vamos a buscar una mejor preservada. Por ejemplo, acá, en estas zonas, la hemorragia es entre lobulillos, perdón, entre áreas entre lobuliares. Alrededor todavía hay unos hepatocitos viables, pero fíjense, estas de acá, parecen unas túbulos, ¿no? Unos túbulos, unos túbulos. Eso se llama proliferación ductular, que es una especie de queriendo, que el hígado quiere regenerar, ¿no? O es una transformación, o es una especie de regeneración, queriendo regenerar el hígado. Eso se llama proliferación ductular. Se puede encontrar también signos de colestasis, que son tapones de bilis. Miren, fíjense acá. Hay estructuras de aspecto glandular, ¿no? Acá, ¿no? Estas de acá, como queriendo hacer glándulas. Eso se llama proliferación ductular, que es un tipo de regeneración del hígado, queriendo hacer más ductos biliares. Miren, acá hay algunos hemociderófagos. A este nivel. Estos no son hemociderófagos. Estos son hemociderófagos. Y hay, y los pocos hepatocitos que quedan, hacen lo que se llama una degeneración balonizante, ¿no? Que es una, es un ensanchamiento o agrandamiento del citoplasma, ¿no? Como si fuera un balón. Miren acá. Miren, acá se nota claramente como quiere hacer una glándula, como una especie de ducto. ¿Ya? Y la reticulina, o la, perdón, la trama, los sinusoides, han desaparecido, ¿no? Ya no hay sinusoides hepáticos, ¿no? Ven acá. Área preservada, área preservada, preservada, proliferación ductular, hemorragia. Ya no se ve en los sinusoides que deberían conectarse, ¿no? Solamente, y área de hepatocitos necróticos en esa zona. Ya el pérdida nuclear totalmente. Hay sombras, o de cuerpos nada más, ¿no? De lo que fueron los hepatocitos, ¿no? Estos sin núcleo. Algunos con núcleo pignótico, ¿no? Un núcleo pequeñito, que ya, o sea, está terminando ya su fase final de necrosis. Esa sería la etapa, cariolisis, cariolisis. ¿Algo más que agregar ahí, doctor? De repente, ¿no? Siguiendo aquí la doctrina de Artur Díaz. Entonces, para entender esto, uno tiene que más o menos recordar la fisiología del hígado. La circulación sanguínea, ¿de dónde viene? ¿El espacio corta, hacia la vena centro rubiliar, o de la vena centro rubiliar, hacia el espacio corta? Y la circulación biliar viene de afuera, hacia el centro, o del centro, hacia la periférica, hacia el espacio corta. Eso es fundamental para que entiendan lo que les voy a explicar después. Ya, la circulación de la sangre, a través de los sinusoides, viene del espacio corta, hacia la vena centro rubiliar. Entonces, ¿cuáles son las células más fuertes, o más resistentes ante la injuria? ¿Las del espacio corta, o de las células centro rubiliares? ¿Cuáles son las células más resistentes a la injuria? A ver, esplujita. ¿El centro rubiliar es que se ofrece la herida de sangre? No, es a la inversa. Las células hepatocitos periportales, son los más resistentes, y las que tienen capacidad de regeneración. Cuando en el ovulillo, entre comillas, hay necrosis de las células hepáticas, la regeneración del ovulillo se produce a partir de los hepatocitos porta, hacia los hepatocitos que están hacia las venas centro rubiliar. Esto es importante, ¿por qué? Porque la fisiología lo dice, la sangre que está en el espacio porta, por el tipo de circulación que les acabo de decir, que tiene mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de nutrientes, está arreglando a los hepatocitos periportales. Por lo tanto, son hepatocitos más resistentes a la injuria, y las centro rubiliares van a ser, entre comillas, menos resistentes ante los agentes injuriantes. Y en el caso, y en el caso de la circulación biliar, es a la inversa. Ustedes saben que el sinusoidal y las cerebulas hepáticas, están formadas por dos hileras de células, y entre célula y célula, corre el capilar biliar, y la circulación de la bilis, viene de la vena centro rubiliar, hacia el espacio porta. Este caso que están viendo ustedes, corresponde a una necropsia. Este paciente, hizo una necropsia, porque lógicamente, quería saberse de que había muerto el paciente, probablemente ya la clínica, la estudio de las enzimas, bueno, de la clínica del paciente, el color ectérico del paciente, etc. Había, ¿cómo se llama?, conllevado ya un diagnóstico presuntivo. Se le hace la necropsia. ¿Y por qué este paciente no sobrevivió? Y llegó a la muerte y a la necropsia, que es lo que uno no quiere que llegue a su paciente. Porque la patología, vuelvo a repetir, no es un curso muerto, no es una patología muerta. La clínica, perdón, la medicina es una sola. Y la patología va a ayudar a dar un diagnóstico final. Entonces, ¿por qué motivo este paciente murió? Probablemente, por una insuficiencia hepática. Porque han visto, tendremos un 10 a 15% de hepatocitos sobrevivientes que salgan hacia los espacios porta. Y en cambio, el 90 o el 85% de hepatocitos están necrosados, sin ninguna capacidad del hígado de regenerar. Entonces, el paciente probablemente ha fallecido, o podría haber fallecido de una neumonía o de otra cosa. Pero yo pienso que este paciente, probablemente, por el corte histológico, por la extensión de la lesión, ha muerto de una insuficiencia hepática, aguda. Hay hepatitis, sobre todo las hepatitis de tipo B, que son sumamente muy agresivas, que son muy agresivas, ¿no? Y que conllevan al fallecimiento del paciente en muy poco tiempo. Solamente para preguntarles, ¿ustedes han llevado ya la histología del hígado? No, no. Por eso, puedo decir, pues, en el origen estamos hablando en lengua con los pueblos muchachos. Lo que hacemos es como algo normal. No, porque, ¿en qué parte de histología están? Respiratorios. Respiratorios. Cardiorespiratorios. ¿En qué están? Sangre y límpicos. ¿En cardiología? O sea, no hay correlación entre la medicina, acá, con la histología. No se vayan a traumar, el doctor les ha dado así, con vistas panorámicas. Entonces, en forma general, estamos dando de repente aperitivos. Y esto no sea causa de que ustedes se decriman y se cortan las venas. Los niños no van. Ya, poco a poco van a ir ascendidos. Entonces, lo importantísimo es que tengan su visionario. Ya, yo no soy vendedor de visionarios, pero es importante para la formación de ustedes. Tenemos que hablar el mismo lenguaje. Ya, a propósito de este caso, hicimos con sus ex compañeros de años superiores un proyecto experimental. Se extrajo las tres cuartas partes del hígado de unas ratitas. Entonces, el hígado de todos nosotros, todos los vertebrados, tiene una gran capacidad, una gran capacidad de regeneración. Entonces, siempre y cuando se active la síntesis y se active también la mitosis. Entonces, al sacar las tres cuartas partes del hígado con apoyo de cirugía experimental, se vio que más o menos en un proceso de unos tres meses, el hígado se reconstruyó con toda su arquitectura exactamente igual. Entonces, eso es lo bonito de la investigación experimental. Quien de repente no estaremos encontrando o descubriendo la córvora, la córvora pero sí lo estamos descubriendo. Y de esa forma ustedes participan activamente y van conociendo toda la medicina. Porque no solamente van a conocer de bioterios, sino van a conocer de anatomía, histología, clínica, medicina, unidad de cuidados intensivos, cirugía, anestesia, reanimación, todo lo que ustedes quieran. Solamente les dejo la propaganda que tenemos que hacer investigación. De repente, porque es importante que los estudiantes de medicina y los médicos, no es porque seamos médicos y ustedes son estudiantes de medicina, una de las carreras más importantes que hay en la sociedad en nuestra carrera médica. Y depende de nosotros, ya no solamente por ser médicos, sino por cultura general, que destaquemos. ¿Quién era Prometeo? ¿Quién era Prometeo? En la mitología griega. Era un individuo, era uno de los dioses gregos, lo tenían encadenado, y que todos los días iba el águila y le comía el hígado. Entonces, ya desde la época de los griegos, y al día siguiente, el águila volvía a venir a comer el hígado. O sea, quiere decir que hace dos mil años, lo que el doctor acaba de mencionar, ya los griegos mencionaban, no con los terminazos, nosotros estamos empleando la capacidad regenerativa del hígado. De repente, eso es importante ya que en la futura cristal. Sí, sí, sí.